Bueno, seguimos con el desarrollo de nuestro programa de Noche con Mal. A mí verdaderamente me da pena cuando hay gente que queriendo un ejemplo, ensuciar mi reputación, se inventan cuanta mierda quieren para querer quitarme mérito, desaparecerme de la luz pública. Voy a hablar en el caso de un adiós que anda por ahí, de una señora diciendo que a mí, que yo tuve una reunión con Luis Abinader y que me dieron un cheque grandísimo y que sí, Carmen, no te rías. Y yo le digo algo muy, muy especial. El que me presenta un cheque a mí. Del Palacio Nacional al nombre mío. Yo me doy un tiro en la cabeza. En un mismo en vivo me doy un tiro en la cabeza porque yo soy un hombre que me respeto. Si usted está acostumbrado a no ver gente seria en este país, yo soy serio. Yo soy un agente responsable. Yo soy un agente que yo no me vendo a mí. A mí nadie me puede ver en esa en esa vagamundería de tal como como cambiando de 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 discurso por conveniencia económica. Yo no soy ese. No soy ese. Ni soy ni soy oportunista, ni soy arribista, ni soy chapeador, ni 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 ni. Ni ando detrás de nadie. Un ejemplo para que nadie me dé nada. Entonces hay un grupo de gente que le molesta. Obviamente, quién soy yo, que yo no tengo cola que me pise y te lo digo, Carmen, por ese por ese Dios que está ahí arriba. Que cuando yo me vaya a pasar todo el domingo, el avión se caiga. Si lo que yo te estoy diciendo no es verdad. Dios libre, Dios libre, Dios libre. El día que cuando aparezca un cheque a nombre de Manuel Nicolás Solano. Escúcheme bien. Manuel Nicolás Solano. Que aparezca un cheque cobrado en el gobierno y que me identifiquen a mí en un banco cambiándolo. Por vergüenza pública, yo me doy un tiro. Miren, escuchen esto. Dime a ver, hola, Manny. Dime a ver. ¿Y quién es esa maldita loca? Dámelo mismo. Ok. Déjame ponerlo por aquí. No, es que nosotros sí. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Ya lo sabes. Manny Má está más loco todavía. Hola, Pali. Había un audio de esta señora, una señora ahí, que estaba desacreditándome a mí, que yo había recibido un cheque. Gracias. Ángelo, dame lo mío. Dime a ver, hola, Manny. Dime a ver. Ok. Parece que el mensaje se borró. Pero déjame ver si mi amigo, mi hermano Ángelo Vázquez, de la Antigua Orden. De la Antigua Orden. Sí, me pueden mandar el audio, porque se borró el audio, donde una señora estaba diciendo que a mí se me dio un cheque del palacio que yo me reuní con Luis Abinaber. Y yo digo, pero no saben qué van a inventar. No saben, no saben qué más van a tratar de hacer en contra mía. Porque yo le digo una cosa, no en contra mía, en contra de la patria. Porque yo me doy el gustazo y el orgullo de decir que más dominicano que yo, patriota, no hay dos. Me doy ese gustazo de yo decirlo. Porque yo no espero, yo no espero que las cosas se hagan para luego yo venir atrás, como que dice, ah, déjame, déjame engancharme en esto para no quedarme atrás. Porque eso es lo que hay, mucho, un ejemplo que solamente lo que quieren es engancharse. Y cuando no pueden contigo, cuando no llaman tu atención, lo que usan es el tema de vamos a desacreditarlo. Conmigo no van a poder, pero yo no tengo cola que me pisen. Yo soy un hombre serio, serio. Por ahí no, por ahí no puede aparecer. Eso es increíble. Yo no entiendo, yo todavía no entiendo por qué es que la gente es tan mala. Por qué es que la gente quiere ensuciar a otra persona. Y más una persona como Mani Solano, que lo que está es defendiendo nuestra patria, nuestra gente. Mani se va hasta los barrios a llevarle compras a personas de su dinero, de lo poco que le entra a él, de lo poco que él consigue. Va y se va a regalar a otra gente. Mani se va a regalar a otra persona de corazón bueno, señores. Dejenle envidia, por favor. Vamos a unirnos por la patria. Miren cómo estamos, que nos están acabando. Los haitianos nos están destruyendo. Y Abinader lo están aceptando. Señores, vamos a defender la patria. Vamos todos así por la patria. Y vamos a dejar aparte la envidia, la traición, el egoísmo, la habladera, el sismoteo, la calumnia. Vamos a dejar todo eso, señores. Que la patria hoy nos necesita. Y mientras nosotros nos estamos matando, los haitianos nos llevan a la delantera. Porque para todo tienen unión, aparte de que tienen el gobierno a favor. Entonces nosotros estamos solos en este problema, en este pleito. No vamos a seguir, señores, con más bailas. Vamos a respetar al trabajo de cada quien. Ustedes defienden la patria, usted crea necesario. Que Manny, Carmen, Jiki, David y otras personas que componemos este programa. Estamos haciéndolo de la manera que nosotros sabemos. ¿Cómo? Llevando la información a ustedes y llevando la cosa como va. Adelante, ¿cómo está pasando? No, yo te digo un ejemplo. Bueno, con eso me levanté hoy una... Porque nosotros, yo sé de dónde viene ese ataque colectivo en contra de mí. Lo hace una persona que yo en su momento se lo voy a poner claro. De nuevo, se lo voy a poner claro a nuestro líder político. Porque yo no soy muchacho, ¿me entiendes? Y yo sé de dónde viene la conspiración de querer desacreditar a mi amigo. Si usted quiere mi lugar en el corazón del pueblo, vájense a trabajar por el pueblo desinteresadamente. Vuelvo y le digo, y les repito. Yo no dejaré de ser nunca como yo soy, ni que por ser político. Yo no soy político, yo soy manisolano. El mismo de siempre. Yo no voy a cambiar porque usted quiere que yo sea una persona. Ah, y que tú no puedes hacer esto porque tú eres político. Usted se equivocó. Yo soy manisolano. Dice el investigador. No me digan a mí que yo cogí dinero para yo decirlo. Sí, mira, es que no saben, no saben lo que van a decir. Hubo uno una vez que dijo que a mí me habían dado un apartamento, que compré un apartamento de siete millones de pesos y que compré una jipeta de tantos millones. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las jipetas? ¿Dónde están? Tú trabajamos con Jan Alain, parece. ¿Eh? Tú trabajamos con Jan Alain, parece. Es como dice Sosa, es un grupito de envidiosos. Sí, todo el mundo sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes. Entonces, hay nacionalistas que no transcienden en nada en la República Dominicana. Y lo que hacen es, ah, pues déjame, déjame, déjame asociarme con estos disociadores. Porque ninguno tiene calidad moral para señalarme a mí. Ninguno. Ninguno. Buscando, buscando cámaras y sonido contigo. Eso es igual que a mí. A mí yo no coloco a ninguna de esas personas. Y a mí, que de mí dijeron de todo, que Carmen esto, que Carmen lo. ¿Yo le he hecho caso? No. Porque lo mejor de la vida es cuando tú ignoras a una persona. Tú no eras dos galletas sin mano. Claro. Lo que pasa es que... Depende de lo que digan también. Carmen, lo que pasa es que conociéndome a mí y a ti. Ah, mira, tú lo viste. Se quedaron calladitos los dos. Porque sabes que es lo que le estamos diciendo la verdad. Ya yo le dije algo bien claro. Yo, al quien encuentre un cheque a nombre de Manuel Nicolás Solano, sea la cantidad que sea, preséntenlo. Búsquenme una fotografía de John en un banco cambiándolo. ¿Me entiendes? Y yo me doy un tiro públicamente. Porque yo soy un hombre de vergüenza. Yo soy un hombre serio. Yo soy un hombre íntegro. Yo muchas veces lo he dicho. Yo soy amigo de Raquel Albaje. Pregúntame a ver cuántas veces Raquel Albaje me ha ofrecido trabajo. Yo le digo que no. Que no. Porque yo soy un hombre que me respeto. A la hora que yo le coja un cheque al gobierno de Luis Abinadel, al otro día, ellos mismos se encargan de decírselo a todo el mundo. Claro. El supuesto nacionalista aquí, porque vuelvo y te digo, ellos nada más quieren atacar al que trabaja, al que hace toda su vagamundería, que se vende, que cobra, que cobra aquí, que cobra allí una cosa. Lo dejan tranquilo. Conmigo no van a poder. Dice, dice, ¿y qué fue lo que dijo lo que te mandaron mal? No, es que se pusieron a decir ahí una señora que a lo mejor ni me conoce. Se puso a decir que ella tenía información de que a mí, yo me reuní con Luis Abinadel y que Luis Abinadel me mandó fuera del país, me mandó para Alemania para que yo bajara. Para que bajara raya. Oye, 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 oye. ¿Para qué? Ay, Dios. La envidia lo corre de tal magnitud que no saben qué mierda van a decir, qué disparate van a decir. No saben qué inventar. Disparate a hablar, Dios mío. Es como dice Ana Domínguez, buscando el bien para todo el país y no dejan tranquilo hacerlo. Es verdad, no dejan, no te dejan, te boicotean. Oye, te boicotean. Porque tú sabes lo que pasa. Se quieren alzar con trabajo que el otro ha hecho. ¿Me entiendes? Vaya, juéguesela. Juéguesela. Usted dice, usted dice que usted es nacionalista. Juéguesela. No, eso es mentira. Que a Jean Alain no le han cantado. Dice, Manny, no he trabajado en una primera dama. No, que yo lo que yo le digo, un ejemplo. Hay gente que con solamente el hecho de tener un acercamiento con una persona de la importancia de la primera dama hace años. Me dirá, si yo fuera una persona transfuga, si yo fuera una persona interesada, si yo fuera una persona que le gustara el dinero, yo le había dado una patada a Ramfie. Pero hace años, oye, mira, hace años que yo le había dado una patada a Ramfie. Pues yo estoy ahí. Si tú fuese un dominicano cualquiera, uno más del montón, uno más de lo que te interesa solamente el dinero, y que por dinero me lo daba una patada, tú le hubieses dado una patada a Ramfie. Que yo fuera una persona interesada, que fuera una persona que yo fuera, que anduviera con esa hambre de cuantos. Yo soy feliz con lo que tengo y no tengo nada. Soy feliz con lo que tengo y no tengo nada. Yo también. Que Dios me bendice. Bueno, gracias a Dios. Dice, Sosa, yo te digo a ti, Manny, no le hagas caso. No, uno no le hace caso, pero hay cosas que tú no te puedes quedar callado. ¿Me entiendes? Tú no te puedes quedar callado, porque vuelvo y te digo, son gente que tú lo ves metido en los chats, poniendo de enemigo a todo el mundo. Es más, mira, le meten una presión psicológica a los demás. Que hay gente que han dejado inclusive hasta de compartir lo que nosotros hacemos para evitar que ese grupo de personas las estén llamando. Y tú lo sabes, Carmen. Sí. Pero te estoy diciendo de mí misma, porque participo contigo en el programa. Han hablado bailas que yo ni siquiera sé quiénes son esas personas. Ni me interesa. Y ni me voy a rebajar a decirle ni media palabra, porque eso es lo que quieren. Y conmigo no es la verdad que van a poder. Porque yo no le doy importancia a lo que dicen. Que digan lo que quieran de mí. Ahora sé. A mí me importa. No, no, vuelvo y te digo un ejemplo. Que es una lástima que no me pueda comunicar con Ángelo. Porque Ángelo fue el que me mandó el audio. ¿Me entiendes? Porque estaban diciendo como que nosotros dos. Yo particularmente que estaba cobrando en el gobierno. Vuelvo y le digo. Vuelvo y le digo. Si, si, si. Si aparece un cheque a nombre mío. A nombre mío. Con una prueba de que yo lo cobré. Yo mismo me agarro y me doy un tiro. Porque yo tengo, yo tengo dignidad. Yo tengo vergüenza. Yo no soy un charlatán de eso. Que están acostumbrados. La gente ver aquí. En las redes sociales. Así no. Así no. Y cuando te vayan a hacer ese tipo de comentarios. Traten de buscarse otra persona que no sea yo. ¿Me entiendes? O sea, lamentablemente. Estoy llamando. Vamos a tirarle Ángelo para que te tire un mensaje. Dice. ¿Otro está llamando? Ángelo, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Todo bien. ¿Y tú? Bien. No. Aquí aclarándole a la gente. Porque anda. El audio ese que anda diciendo. Que nosotros nos reunimos con. Con el presidente Luis Abinader. Yo sé ya de dónde viene ese. Sí. O sea. Mándame ese audio. Porque a mí se me borró. Para que la gente sepa. Y la gente identifique. ¿Quién es la que tiene la bajeza? ¿Me entiendes? Está hablando. La que tiene ese. Rosa Conga. ¿Rosa? Rosa Conga. ¿Quién es Rosa Conga? Porque mira. Yo no sé ni quién diablo es. No la conoce ni el gato. Esa vive en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces ella dice. Que a mí me pagan. Que a mí. El gobierno me paga. Que yo me reuní. Pero tú. Tú deberías de mandarme. A ella. A ella la están usando. Para decir eso. Eso vino del G10. Porque ahí es que ya está en ese grupo. Ok. 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 Tú. Tú tienes el audio. Mándamelo para atrás. Mándamelo para atrás. Claro. Yo te la voy a mandar. Tú sabes por qué yo me di cuenta. Que ella está en el G10. Sí. Porque después ella compartió un audio. Pidiendo una ayuda del G10. Ah. Pues yo. Yo voy a hablar con. Con. Con Francis. Para que hable con esa persona. Es ilógico. Es ilógico. Me entiendes. O sea. Que eso esté pasando. Porque dime tú. Tú te has reunido con. Oye. Si. 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 Si Luis te ha dado lo tuyo. Dame algo. Pero yo dije. Coño. Pero tres millones. Y. Y. Ciento cincuenta. Mensual. Pero no tiene lógica. Cuánto fue que me dieron. Tres millones. Y ciento cincuenta mil. Tres millones. Te dieron a ti. Y a mí también. Y nos pasan ciento cincuenta. Mensual. O sea. Que no. Que. No. No. Me dieron tres millones. Y ciento cincuenta. Mensual. A ti y a mí. A los magas. Cobrando con los colochitos. Del pueblo. Del pueblo. Es que. Es que. A qué. A qué. Cuente. Que no lo están transfiriendo. Pero yo. Yo acabo de decir ahora mismo. Estoy en vivo. Si me presentan un cheque del Palacio Nacional. A nombre mío. Yo me doy un tiro en la cabeza. Públicamente. Públicamente. A nombre de Manuel Nicolás Solano. Yo me doy un tiro públicamente. Porque aquí en este país. En este país. Son pocos los nacionalistas. Responsables. Como nosotros. ¿Qué nacionalistas están haciendo algo? Porque es lo que yo digo. Esta gente son como locos. Uno hace. 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 De que alguien sale a hablar. Habladoría. Que nadie los conoce. De una vez. Todo el mundo lo pone en duda a uno. Pero son locos. No, no. Claro, claro. Tú te acuerdas, ¿verdad? Que nosotros estábamos hablando. Lo de la galería. ¿Verdad? Que yo te dije. Bueno. Esto tenemos que resolverlo. Porque ya. Porque es que es lo que yo digo. Lo de la galería. Debió de pasar. Como cuando nosotros agarramos. Y nos unimos. Con lo que iba a pasar. En la ONU. Que no lo hicieron. Porque nosotros. No, 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 no. No le paramos. En tres patas. Y decidieron no hacerlo. Entonces. Esto fue lo que debieron de hacer. Ah, no. Fueron dos nacionalistas. A tirarse una foto. Con un traidor de la patria. Muerto de la risa. Para que sepa. Pero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dos nacionalistas. Pero donde yo estaba. Esa gente apareció ahora. No, porque es lo que te digo. Quieren venir. A levantarse. Con gloria. De nada que no han hecho. Igual que. Muchos nacionalistas. Que aparecen. Hay un ejemplo. Porque por eso es. Que no nos respetan. Por eso es. Que no nos respetan. Aquí hay gente. Que quieren jugar. Con la mentalidad del otro. Y juegan. A la destrucción. De la defensa. De la patria. Ah, no. Espérate. Eso no se le puede dejar. A Angelo. Y a Manny. Que. Que hagan eso. Tenemos que ir nosotros. Pero ¿Por qué no fueron antes? Así me tiró. Así me tiró un tipo. Diciéndome. No. Porque ustedes. Manny. Tú. Lo que están es. Recibiendo dinero del gobierno. Y no hacen nada. En vez de tirarse a la calle. Yo le digo. Pero tú tienes la misma obligación que yo. Porque tú no eres dominicano también. A mí me están pagando. Me están obligando para esto. Pero ven acá. Sí, sí, sí. No. Que me están pagando. Pero. Pero. Ellos. A los que están cobrando en el gobierno. Ellos no le dicen nada. No le dicen nada. Porque que. Lo que pasa es. Que. Cuando aquí. Oye. Que a mí me dieron. Oye. Que a mí me dieron uniforme. Chaleco. Botas. Si el único que me. Que el único que me ha dado vota. A mí. Y uniforme. Que fueron. Treinta uniforme. Y veinte o veinticinco votas. Fue porfirio. Y eso fue hace como cinco años. Se multiplicaron. No. Porque es que lo que yo digo. El que no esté conforme. Con el trabajo que se hace. De defensa de la patria. Que venga de cualquier parte del mundo. Se tire un avión. Y se inmole. ¿Me entiendes? Y vamos a decir. ¡Guau! ¡Qué maldito nacionalista! De verdad. Bueno. Venga. Porque es muy bueno. Están difundiendo eso. Eso es. Alguna gente. Que quieren. Tú sabes. Causar lo que siempre. Lo que siempre quiero. Porque están ustedes a la señora. Y le dien esta información. Y ella. Como vive allá. Y una vez se pone en duda. Sí. Pues es que. Que yo te digo. Y esa señora me conoce a mí. Para esa señora. Decir un ejemplo. Que a mí me dieron. Tres millones de pesos. Y que me están pagando. 150 mil pesos. Lo que pasa es que hay mucha gente. Hay mucha gente que se deja engañar. Una vez. Manny. Dile. Dile a Ángelo. Manny. Escúzame. Eso es una cara militar. Muy serio. Que hay una exposición. Espere. Que los haitianos. Tienen una exposición. En la Universidad Católica. Madre y Maestra. De su cultura. Llamando a los estudiantes. En la universidad. A que se presenten ahí. Dile que se den una vuertecita. Por la Universidad. Ucamaima. Y por la. Por la de Santo Domingo. A ver. Que es lo que. Con eso. De la cultura haitiana. Que tienen allá. Que todo esto. También es auspiciado. Por doña Milagro. Germán. La diva. De la. Del Ministerio de Cultura. Dile que se presenten ahí. A ver. Qué es lo que está pasando. Con nuestra cultura. Y esa mezcla. Que lo quieren. También mostrar. A los estudiantes. Bueno. Ángelo. Bueno. Ángelo. Parece que Ángelo. Se cayó. Se cayó. La. La. Déjame ver. A ver. Si. Se cayó el celular. Eh. Eh. Ángelo. Si me ves. Mándame el audio. Mándame el audio. Mándame el audio. También mandatelo. Ok. Mándamelo. Bien. Para que ustedes vean. Cómo son las cosas. Eh. Eh. Dice. Él sabe. El foratero Abinader. Que no es dominicano. Y los padres de la patria. Lucharon por nuestra libertad. Mira. El día que ustedes me vean a mí. Dique. Dique. Eh. Eh. Reunió con Luis Abinader. Yo creo que ese. Es. 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 Ese día. Hasta ahí llegué yo. Como nacionalista. Como patrón. Como defensor de la patria. Dice. Eh. Déjame ver. Eh. Mándamelo. Mándamelo. Eh. Porque yo quiero que ustedes. Oigan el audio. Para que ustedes vean la bajeza. De la gente. ¿Me entiendes? Porque vuelvo y te digo. La envidia. Se comete estupideces. A la persona. Eh. Dice. Manny. Atento. Manny. Al maldito. Eh. Eh. Quinto. Que pintó el escudo haitiano. En una bandera. Sí. Ya. Eh. Ya. Eso se resolvió. Con esa persona. Eh. Déjame ver. Vamos a ponerle la denuncia. Eh. Dice. Manny. Dígale que le dieron. Que le dieron un cheque. Que él ni lo sabe. Los números. Que el cheque es tan grande. Un cheque. Un. Un. Un chequezazo grandísimo. Oye. Mira el otro que pregunta aquí. Y Ramfi. ¿Dónde está? Ramfi. Está trabajando. O ustedes no ven que Ramfi. Está. Eh. Por el país entero. Trabajando. Día y noche. Se está trabajando. Como se debe de trabajar. Ramfi. 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 Y lo que tienen es. Una. 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 Una guerra. De. 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 De desinformación. De desacredito. En contra de mi persona. No sé. Buscando qué. Porque. Vuelvo y le digo. El resultado. Si yo no. Si yo no. Si yo no me había puesto las pilas. Con la vaina de. 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 De la galería de arte. Eso sería quedado. así y no pasa nada no pasa nada no pasa nada nada pasa dice claro que vamos para el palacio los ranfistas tarde o temprano con dios delante porque se está trabajando se está trabajando en esto y obviamente eso es lo que está pasando vuelvo y le digo con el tema este está claro quien tenga quien tenga la constancia de que a mí se me pagó 3 millones de pesos y se me está pagando a escuchar escucha en el audio aquí hoy solamente trata me dijeron que jamán y lo mandaron a buscar de del palacio que el presidente lo mandó a buscar y que habló con él y que supuestamente también a mani le están pasando un tremendo cheque que por eso mani no ha salido más nunca a defender a defender el país está calladito que me nunca ha dicho nada eso ya sabes qué te puedo decir mi hijo no yo sé la gente habla mucho la gente la gente habla muchísimo tú sabes pero vamos a ver qué pasa escuchen aquí escuchen aquí solamente trata me dijeron a perdón oye pues esta vaina perdón pero solamente trata me dijeron que a mani lo mandaron a buscar de del palacio que el presidente lo mandó a buscar y que habló con él y que supuestamente también a mani le están pasando tremendo cheque que por eso mani no ha salido más nunca a defender a defender el país que está calladito que me nunca ha dicho nada soy ya tú sabes qué te puedo decir mi hijo no yo sé la gente habla mucho la gente la gente habla muchísimo tú sabes pero vamos a ver a ver qué pasa entonces ustedes pueden ver solamente trata me dijeron como la gente sin conocerte nos agradecen que tú que tú estás riegando tu vida porque Carmen ¿cuándo yo he dejado de defender la patria? nunca porque nosotros tú estás en Alemania y tú haces el programa desde Alemania a una hora diferente pero hacemos siempre el programa y cuando yo no participo lo haces tú solo y tú te estás informando diariamente de lo que está pasando en la República Dominicana cosas que no hacen ni los que están allá hacen algo porque ahí mismo está está este señor Tirso diciendo que a todas las personas que quiera ir a una convocatoria que él va a hacer el día 3 y el 4 para una ONG que es la que está distorsionando la historia dominicana en las escuelas ellos van ahí a hacer un boicot y yo no veo que nadie ha ido nadie ha dicho nada entonces tú que estás fuera del país yo que estoy fuera del país hacemos cosas más por nuestra patria que los que están viviendo allá mismo que viven escudados solamente en el confort de su casa escudados en que en que el miedo el terror en que nos van a llevar presos señores usted nació coño para semillas usted nació para morirse un día salgan a defender la patria no importa lo que pase somos dominicanos y si no hacemos algo ahora la vamos a perder y den el chisme con Mani Solano den su chisme y su envidia si ustedes quieren protagonismo salgan al frente y firmen una película pero dejen a Mani tranquilo con el trabajo que está haciendo por la patria a una distancia lo está haciendo y si tienen envidia pues jódanse entonces y explótense bueno pero que vuelvo y te digo un ejemplo decir que a Mani Solano el gobierno supuestamente a Binader le pagó 3 millones de pesos y 150 mil pesos mensuales entonces yo digo algo y se lo repito mire el que presente un cheque del Palacio Nacional a nombre mío a nombre de Manuel Nicolás Solano eh porque si me están pagando 150 mil pesos mensual el nombre mío tiene que salir en nómina pública ¿verdad que sí? ¿eh? claro claro porque yo no sé yo no sé qué es lo que más va a inventar esta señora y ella sabe bien a quién a quién yo me estoy refiriendo ¿me entiende? y cuando yo agarre y explote que no vaya a donde el líder a donde el ramfe a decirle a que yo a que le baje ¿me entiende? porque es como la gatita de María Ramos que tira la piedra y enconde la mano tú sabes bien a quién yo te lo estoy diciendo o sea deje deje de querer desacreditarme eh de esa manera baja ruin eh no tiene cuatro años intentando desacreditarme a mí por cualquier por toda la esquina y tú no has podido conmigo ni vas a poder conmigo ¿por qué? oye soy una persona que me manejo bien claro entonces eso de que quieren vender que yo ah que yo pero pero yo tengo aquí en Alemania un mes y yo no he dejado de hacer un programa eh eh que no sea defendiendo la patria Carmen lo primero creo que fueron los primeros tres días porque no tenía todavía la conexión pero después tú hacía tú hacía like tú hacía video tú hacía cosas lo tiraba a tu canal tú hacía todo entonces yo no sé cuál es la maldita envidia señores por favor por favor déjenle envidia pónganse a trabajar defienda la patria como usted quiera pero hagan algo por la patria dejen que dejen que Manny haga su trabajo dejen que Carmen haga su trabajo como lo está haciendo también entonces si usted quiere protagonismo métase a la película bien es lo que yo digo tuve yo que oye tuve yo que meterme desde aquí en Alemania a darle calor a a lo de lo que le hicieron a la bandera dominicana y tener los resultados que se tienen lo que pasa es que no quieren no quieren darle mérito al que trabaja por la patria al que hace las cosas de corazón quien ellos quisieran un ejemplo sal Manny para que tú quieres que yo salga para no hacer nada porque yo salgo de un ejemplo y no hacen nada mira lo de lo de lo de esta vaina que estaba anunciado desde el 24 del 24 el 24 donde está la vaina esta eh míralo aquí míralo aquí eso fue mira Carmen mira eso fue lo que muchos no pudieron conseguir eh en una semana no pudieron conseguir no pudieron conseguir y porque yo aquí en Alemania rápidamente me dispuse a conseguir a donde era la la jodida eh 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 presentación la dirección y el número del teléfono y la dirección y el número del teléfono entonces tú me vas a decirme a mí que los dos nacionalistas que fueron ayer después que nosotros publicamos todo como que dice wow déjame ir a a a a a el show a brillar a brillar a brillar pero ustedes pudieron haber ido antes y y hacer cualquier cosa y impedir que eso pasara entonces lo bueno es que se tiran una fotografía con los dientes afuera con un traidor de la patria no eso fue una gran hazaña que él hizo ese 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 artista plástico con nuestra bandera eso fue una gran hazaña que él hizo eso fue subirse a la cima y decía ay la bandera mire como yo la puse ya por eso hay que aplaudirla y no se dominicana todo el mundo como poca aplaudiendo toda la estupidez se que